La inspiración del maestro Tite Alonso está que dice así. Si acaso tu amor se cansó de mí, mira, no olvides que yo, que tanto te vi, muy bien puede ser que me olvide de ti. Si acaso hoy lamentas mi cariño y quieres renegar de lo que fue. Oye que una vez mi franqueza cruel desde hoy te arrancaré de mí. Franqueza cruel quiere decir que ya no, que no vuelva a su paso. Franqueza cruel quiere decir que entraste en mi pasado, mi mamá, que sobras a mi lado. Y si acaso todavía tú has pensado que me quieres. Ay, mira mamá rica y tú sigues y sigues diciendo al final que no me quieres. Entonces, oye de una vez mi franqueza cruel, tú serás. Algo muy fácil de olvidar, de olvidar. Don Rafael Hernández.